No sé cómo hacerlo Es muy chungo, ¿sabes? Sí, es muy chungo, ¿eh? En serio Ah, vale A ver Voy a hacer un brócoli Un brócoli mal hecho Joder, menudo el brócoli sea en tu casa ¿Qué coño es eso, tío? Un perrito cariño Espérate Un perrito dental Ah, no Sarro, sarro Sí Eh, tío, no escriba ¿Qué no? ¿Qué no es eso? Una pista Le falta Sarro Le falta Soso Tío, no escribáis Es que luego no te da gracia, tío Sí Que no, que no Es que es muy difícil No sé cómo hacerlo ¿Taríais vosotros? Pero Cuando haces ¿Cómo nudo? A ver Come con la boca abierta Es que eres de cator, tío Es muy raro Eh, mi puta idea Sopla polla Es la única Sopla polla A ver qué es Ah, saborear Vale Ah, tío Está bien hecha Tío, pues pensaba que lo tenía entre los dientes Y que no se lo podía sacar, tío Jajaja Jajaja Joder, tío A ver Oscar, Oscar, Oscar Me ha empezado muy bien A ver Esto qué es Por si no sabéis Es una mosca, ¿vale? Jajaja Alonso Bien Matamosca Esto es un matamoscas Y entonces tú a la mosca Y entonces tú a la mosca le hacéis Pa Y la Revienta Jajaja No sé Jajaja ¿Qué haces? Joder, la jueves Le joder la vida Jajaja Paleta Jajaja 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 No sé Tío Jajaja 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 Y le Está bien hecho, creo Creo ¿Qué es esto? Tío, más difícil Más difícil era la de Jumper ¿Qué? ¿Eh, tío? ¿Eh, tío? Alonso está el otro Jajaja No, tampoco Jajaja Si no me ha ido Me gusta lo mismo Jajaja Que no Que es más fácil Que eso Ni puta idea No Toma Toma No sé Aplastar Genial Le ha acertado, le ha acertado Me cago en el corte Yo he puesto aplastar Le ha acertado, chavales El turnan top pro con H, ¿sabes? Va copiando El chupapoyas va a dibujar Oscar el gato tiene 5 valiosos puntos, ¿eh? Yo he chido más A ver, portafolio ¿Cómo coño se dibuja eso? A ver, portafolio ¿Cómo coño se dibuja? A ver Es que eres un normal Eres un normal Es que eres un normal De que Es que eres imbécil Es que yo era así Es que eres un normal Eres un normal De que Portafolio Eres gilipo Madre mía que me he puesto Segundo gracias al portafolio Esperad, ahora hacemos otra y grabo Yo estoy grabando Este maravilloso momento Va a pasar a la historia de YouTube Pero esto lo vas a subir, ¿no? Y pondrá mi puto canal en la descripción Voy a humillar al espacial Voy a poner Portafolios El jonantopro A ver, esto se sabe que es, ¿no? Sí ¿Quién tiene los armarios tumbados en el suelo con patas, tío? Se llama cama, ¿vale? Aquí el hueco de la cabeza Un rabo que se ve de la cama Por allá Dios Dios Chaval ¿Qué te haces cuando te levantas? Abre los ojos Aparte Vale, superfágil Este se está suicidando, tío ¿Yo? La acción La acción No, madre me va el tío Bueno, sí, puedo hacer una cosa Un brazo un poco más largo, por favor Ah, vale ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Gamer polliti! ¿Qué coño es? ¿Qué es? ¿Qué es? It's easy, bro Para hacer Slender, tío Es estirarse El rabo también se estira El rabo también se estira El rabo también se estira, me ha jodos Es más alto que el gas y tío Mira, voy a jugar fuerte ahora Estamos en directo A ver, a ver Espera, que, que, joder Esto ya es tradición empezar mal, tío Mata mosca Esto es un Una elitrona Eh, no, eh No Vamos 159 puntos Adiós He puesto combustible en vez de gasolina Eres tonto, Jimpers, ¿verdad? Obviamente, es un normal Amor Y me pillen la ca... Bueno Me sacan nueve puntacos, Oscar el gato Y ya el Jonathan vato ha alejado Vale, a Gamer Polliti le toca dibujar Vale, digamos que esto es un puto cir... Borra esta mierda Esto es un puto círculo ¡Joder! Bueno, más o menos, lo dejo así, punto Me salen las teclas especiales del Winner Vale, bien Perfecto Esto se enrolla bastante ¿Qué coño es esto? Un ramo No, no, es algo de... Ah Es algo... Ah Buah, eso... Está muy fácil No Él es un normal Idiota ¿Qué cojones? El tío Uri que... Pone que se pega ¡Vamos! ¿Qué pone? Que se pega Es algo que se pega Esto Esto, esto Ah Esto, todo, todo Esto son rayajos de mierda Que he hecho Magana Oscar el gato Esto es... Hostia, puta, tío Yo voy a quedar De los últimos Todo una idea, tío Es muy fácil Ojo Se pega Se pega A ver, se pega Es algo adhesivo, ¿no? Que usamos a veces Sí, sí Algo en plan... Que también te puse el pelo, tío Cinta adhesiva también Lo ha acertado ¿Desde cuando la cola es así? Es cinta adhesiva Es que hay que ser... También hay un antio Ah Ahora le pido Bueno, sigo primero con ventaja Es bueno Uy, esto me gusta mucho hacerla a mí O ya Pajas Ah O dedos A ver Voy a hacer un nombre Uy, madre, tío Eso parece... Eso es... Parece un siembra de eso Ya ves, tío ¿Eso qué coño es? El pato donal ¿Qué coño es eso? ¿Un puticornio? El funny Más o menos ¿Qué cojones es eso? ¿Qué le gusta a este? Madre mía Qué afición más rara Es tío A ver... ¿Pero qué es eso? No... No me gusta hacerla a mí así... En plan... A ver... Esto así... Eso es una tarta Le da un toque de color... Eso es una tarta... Dame una puta pista a ver qué es eso ¿Qué es eso, tío? Es que es muy... Es muy difícil Muy difícil Mira, voy a dar una pista Lo hago yo Joder... Madre mía... La pista el año Ya lo tengo, ya lo tengo Ya sé qué es No... Luchas... Tío... Oye, lo voy a decir Es Ricardo ¿Eh? Lo... ¿Ricciardo? Eso le digo a todos los días A tu madre Venga Eso Te hacen muchos desfiles, ¿eh? Y suelen ser pijos los que los hacen En plan llevan gafitas La nariz de Ricciardo Si no, no sé de otra cosa, tío Pucha, qué gafas, tío Tío, huile Diseñar Diseñar Venga ¿Puede señar? Daniel Ricciardo diseña ¿Desde cuándo? Diseña cascos para su nariz Porque si no, no sé Diseña de toda la puta vida A ver, que la nariz de Ricciardo es cola Que soporten su gran sonrisa Ya ves A ver, Ulricho Colgate A ver Emanuel Esta es Emanuel Seguro Eh, eh, eh Sí, tío Coño, que no Que no me sale el puto Puto lápiz Ah, venga, reportarme Pero que no me sale el lápiz, tío El mapín en la calle Me puede ganar Y a mí me puede ganar también Que no, que no me sale el lápiz, tío Que no me sale el lápiz A partir del segundo 40 No te puedo ganar A partir del segundo 40 no te puedo ganar Pero que no me sale el lápiz Hala, ha ganado el jona Y ya está Hala Hala, ha ganado el jona Está bien Para hacer una ronda que vosotros habéis hecho está bien A ver A ver ¿En serio he ganado? ¡Grabado! ¡Qué grabado! ¡Qué lechis! ¡Bien, último! Voy a grabar, voy a grabar ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Hort! ¡Hort!